Así es como se hace el color oro. Hay que mezclar azul, amarillo y rojo. Y este es el resultado. Me hace mucha gracia el sonido, no sé por qué. Vale, el primero es así un color verdoso. Vale, azul, amarillo, verde. Le echamos un poquito de rojo. Porque me hace gracia este sonido, no puedo. Vale, sale como color diarrea, ¿no? Vale, le ponemos un poco más de amarillo al color diarrea. ¿Y qué color sale? Vale, sale como ya un marroncito más de una caca, un poco más... Voy a parar ya con la caca, por favor. Y ya es jugar, ¿no? Ya es ponerle al color marroncito cada vez más amarillo, cada vez más amarillo. Y va saliendo el color oro. Es muy chulo, es muy bonito. Esto a mí me parece un arte totalmente increíble, ¿no? Sacar colores. Es que, guau.